¿Qué son unas navidades sin nuestros seres queridos? Vaya mis felicitaciones para todos ustedes, que pasen unas fiestas bonitas, en armonía y que sean todos los felices que puedan. Les deseo lo mejor para estos días y para el año venidero, que espero que venga cargado de paz, de amor, de trabajo, de proyectos y de nuevas ilusiones, pero sobre todo de salud, que es el bien más preciado que tenemos y que sin ella es imposible lograr todo lo que hemos dicho anteriormente. Muchas felicidades y buena entrada de año.